Hola, buenas. Me consta que tenemos mucho de Gabriel. Hoy... ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Vamos a empezar esto súper veloz porque sé que hay muchos detalles que quiero darles y... Bueno, hay que celebrar sus grandes mensajes también. Y hay que celebrar que tenemos Free Chipping en el shop. Tienen que aprovecharlo porque, honestamente, y esto se lo súper juro, no sé hasta cuándo es. Incluso yo misma entro todos los días a ver si todavía está porque no fui yo la que puse esa oferta. Hay unas ofertas que las pongo yo y hay otras ofertas que las pone la página. Así que, no sé hasta cuándo es, aprovechenlo. PamelaNoachop.com Ahí está... Bueno, ustedes han visto que hay un montón de cosas. Hay carterita, hay gorra, hay camisa. Hay algunos que son unos mensajes un poquito más fuertecitos, contundentes, no fuertecitos, contundentes. Y hay otros que son un poquito más light. Así que, de todo para todo el mundo. Hay un montón de colores, hoodie, súper cool. Anyway, ya habiendo sacado eso del panorama, sé que los sorprendí. Yo, ¿sabes qué? Voy a ir directo para donde los mensajes de ustedes porque dentro de sus mensajes sé que me voy a extender hablando. Así que, bueno, directito con eso. Ingrid Giraudi. Ingrid me dice, jamás pensé que el papacito Dalmau tuviera un lado vengativo. Este video estuvo mejor que la caja de torturas de Julián. By the way, eres la mejor y sí te tengo envidia. O sea, definitivamente hay un lado en el infierno separado para ti. Nunca, ok, nunca esperé, nunca, 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 nunca esperé que Dalmau me dijera eso. En verdad me dio demasiada risa. Que tiene un lado vengativo, yo no lo sabía tampoco, pero es que ustedes no entienden lo brutal de cool que es él. O sea, pueden a lo mejor pensar que es cool, porque obviamente es lo que proyecta en televisión, en el video y todo. Pero genuinamente es una persona nítida, o sea, es una persona cool. Es una persona como que, aparte de todos los pensamientos impuros que ustedes puedan tener, ustedes realmente es una persona como, es un pana como para janguear. O sea, es alguien que tú necesitas tener en tu corillo de amistades. ¿Que estuvo mejor que la caja de torturas de Julián? Es que es diferente. Hay otra persona a través de Instagram me dijo que ella pensaba que sus videos favoritos eran la caja de torturas de Julián y la de Molu. Pero que esta la superó. Es que yo pienso que son, son este flow completamente diferente. De más está decir que ahora mismo este es mi video favorito. O sea, eso nosotros tengo que contar, o sea, yo creo que ustedes ya sabían eso. Hilda Rivera, coño pan, le diste un cucharón de ajo. No seas exagerada, Hilda. Estás corriendo con la de Dalmau. Dalmau también fue súper exagerado cuando dijo que le di un cucharón de ajo. Realmente era una cucharita chiquita de esas blancas y no estaba llena completa. Pudo haber sido peor y ustedes lo saben porque ustedes han visto este canal muchas veces. Ustedes saben cuán intenso se podría poner. Intenso de malo. Génesis Toranzo dice, Dalmau estaba nervioso. Esa mano le temblaba más. Sí, en verdad estaba bien nervioso. Después yo no, cuando estaba editando yo veía la mano temblándole. Entonces incluso estando allí cuando yo no tenía el blindfold puesto, yo lo veía que él estaba súper nervioso. La realidad es que es algo que él no está acostumbrado a hacer. Él está acostumbrado a hacer entrevistas. Y sí, puede haber un vacilón dentro de los reporteros o lo que sea. O pueden ser reporteros cool. Pero nunca va a hacer algo así, obviamente, porque no cuadra con una entrevista de un reportero normal hacer algo así. Pero si él estaba bien nervioso, me daba penita. Pero a la misma vez era tan cutie chiquita. Irma me dice, la tensión se sintió a través de la pantalla de mi celular. Tenía vergüenza ajena, pero decía, métele pan, métele con todo. El video del año, qué momento. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no, bueno, yo creo que ustedes saben esto. Ustedes no entienden. Si ustedes piensan que él estaba nervioso, que él estaba súper nervioso, ustedes no comprenden cómo yo tuve que trabajar conmigo misma previo a este video. Yo me hablaba. Yo decía, tienes que estar tranquila porque si empiezas a temblar o si empiezas a gaguear o te vas a ir en blanco y no vas a poder funcionar en el video, se te va a notar, vas a hacer un papelón. Esta era yo misma hablándome. Chicas, como que tienes que trabajar esto, tienes que trabajar esto, tienes que estar tranquila. Y pues, dentro de todo, sé que no estuve 100% tranquila, pero dentro de todo, pude manejar un poco mis emociones. Pero es que es bien fuerte. Charon Torres. Charon dice, ni los debates a la gobernación lo hicieron sudar tanto. ¡Pam! ¡Piropiaste a Produ! Los efectos secundarios del Dermaus Syndrome. Bueno, la realidad es que siempre les he dicho, siempre les he dicho que yo soy una persona objetiva. Que si producción hace un trabajo de calidad, yo lo voy a decir. Pero, lamentablemente para mí, producción rara a la vez hace un trabajo de calidad. Creo que esto tenía que ver más con Dalmau y no conmigo. Y ahora ustedes van a decir, ¡ah! Pues producción tiene que ser mujer. Porque si tiene que ver con Dalmau, lo hizo bien. Ustedes saben que eso no tiene nada que ver. Porque si tú te fijas, a producción todo le sale brutal y hace un trabajo de excelencia cuando se trata de hacer personas sufrir. ¿Qué te dice eso de producción? Tremenda mala persona. De Naicii Soto. El video de la historia. Mano, me encantó lo genuinos que fueron. Y fue algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Vimos a la pama y suelta. Y supimos el límite de Dalmau en escalas de tomate rojo, rojo, pero full. Mira, yo, ok. Yo pienso que la rosacea de Dalmau es más fuerte que la mía y eso es mucho decir. También, bueno, puede ser que sean más o menos iguales. Lo que pasa es que yo tenía un poquito de maquillaje, no mucho. Porque ya yo llevaba todo el día y honestamente no había, no tenía break de retocarme mucho ni nada. Ni de lavar. Ok, les voy a dar un dato que nadie me preguntó. Yo no me puedo retocar el maquillaje. Si yo voy a hacer algo nuevo, yo tengo que lavarme la cara y volver a aplicarme el maquillaje. Porque si no, mi cara se molesta conmigo y hace un show. Yo no tenía tiempo para hacer eso. Porque yo salí del programa de radio para allá. Fue un súper revolución. Así que, pues en ese sentido, yo pensaba que a mí, mi cara me iba súper traicional y decidí no molestarla mucho. A Dalmau lo traicionó todo el tiempo. Estaba bien rojo. Él estaba rojito desde el principio, desde el súper principio. Este, la promo que yo tiré, les voy a dar algo así backstage. La promo que yo tiré, esa promo no se grabó aparte. Esa promo era parte del video. O sea, yo la hice con pedazos de el video. No se grabó pa' promo, es lo que quiero decir. Y ya de ahí, él estaba súper rojo. Yo dije, ok, este video promete. Yesenia López. Jaja, el mejor video. No he parado de reírme. No sé cuál parte fue mejor. Cuando le hiciste chupar el limón. O cuando le dijiste como anoche. Cuando le hiciste lamer la toronja. O cada vez que él decía, abre. Lo único que me pasaba por la mente era como anoche. Mira, alguien, yo no recuerdo quién fue quien me dijo. Wow, yo vi en tu cara todos los tomo anoche. Y no los dijiste solamente una vez. Y yo, literal. Yo lo pensé tantas y tantas y tantas y tantas y tantas veces. Que por eso no lo dije. Porque en verdad iba a ser bien repetitivo. Si lo decía cada vez que lo pensaba. Valeria Santana. Pam. Yo no sé si te quiero, te odio, te pongo un altar, te tengo envidia o qué. Dalmau estaba rojo como un tomate. Y yo tenía una mezcla de pavera con vergüenza ajena. De verdad, gracias por hacernos la noche. No, gracias a ustedes por existir. Porque si ustedes no existieran, yo no hubiese tenido la noche de mi vida. No malinterpreten. Estoy hablando del video única y exclusivamente. Después que se terminó el video, él se fue súper bien. Así que nadie se quedó en el e-loft. Maximus. Maximus me dice, la mirada de Pam era como cuando llevas una semana sin comer y de repente te ponen de frente un steak cocinado a la parrilla y sabes que no te lo puedes comer. No voy a decir nada. Namir. Namir Huertas. Namir no me está hablando del video de Dalmau. Ella me está hablando del versus, de Shane versus Zaful. Mi truco, recomendación, es no pedir mercancía que solo presente el artículo sin modelo. Necesito ver cómo queda en una Modeloplus. Shane pone las medidas de la modelo y el size que está usando en la foto y el size chart me dejó llevar. Hasta ahora no me ha fallado esa técnica. La realidad es que Shane nunca me ha fallado. O sea, así como que... Y después, by the way, no me dio tiempo de tomarme las fotos para ustedes. La camisita blanca, a todos los que no saben cuál es tu olo, no tienen que ir a ver el video. La camisita blanca que tiene un nudito aquí, realmente me la puedo poner. O sea, no pasa nada. El pantalón negro corto, brutal. La camisa azul clarita, brutal. Yo te diría que todo lo de Shane me quedó bien. Zaful. No, no, nada. Ah, el trajecito que es como color vino, él me sirve. No debo salir a la calle con él, pero me sirve. Después le enseño las fotos, se los prometo. Clarimari González. Clarimari me dice, pam, hola buenas. Debo confesarte que me has pegado esa frase. Y ahora, cada vez que contesto el teléfono le digo al que esté llamando hola buenas, así en grito como tú lo dices. Tengo que agradecerte por hacer este unboxing reseña. Gracias a ti, ya sé que Zaful no brega, así que ni lo probaré. Soy fan de Shane y todo lo que ordeno me queda bien. Yep. Pede. Soy Tim Pam, pero tienes que admitir que producción es el cantar de tus cantares, el amor de tus amores y sin la estrella de mar tu canal no sería tan cool. Te quiero, saludos desde Michigan. Me caes bien. Tu mensaje, en su mayoría, fue súper nítido, fue bien cool. Así que simple y sencillamente le voy a pichar a la parte que no lo fue. Tú sabes cuál es esa parte. Tú sabes. Y son un millón sote de mensajes más, pero la realidad es que no. Yo creo que para el próximo Fan Friday voy a seguir, para el próximo, para el próximo, para el próximo, voy a seguir leyendo mensajes de lo de Dalmau. En Instagram también me han enviado un montón. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que vieron el video después, gracias a todos los que comentan, gracias a todos por estar ahí. Son tan cool, son tan cool, no tanto como Dalmau, pero lo son. Y no se asusten y no reclamen. Voy a coger unas semanitas de vacaciones por Navidad. Ah, vas a pelear. Ah, tú vas a pelear. Tú vas a pelear porque yo te cojo semanas de vacaciones en Navidad. Claro que no vas a pelear. Claro que no. Voy a coger unas semanitas de vacaciones, pero para los que son nuevos, se quedan como con 500 videos. Yo creo que eso les da. Yo creo que eso les da. Ah, que entonces los que estamos desde el principio nos van a abandonar. Sí, un ratito. Entonces, si no, pues véanlos de nuevo. Y tengo unas buenas noticias para muchas personas. El podcast vuelve. ¿Van por qué no lo estás diciendo feliz? Porque sé que es un dolor de cabeza. Pero viene el segundo season del podcast en enero. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!